Durante los dos primeros días del velatorio del Papa Emérito Benedicto XVI, unas 135.000 personas han acudido a la Capilla Ardiente a darle el último adiós. Durante la Audiencia General de este miércoles, que ha celebrado el Papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano, a pocos metros del lugar donde está expuesto el cuerpo del Papa Emérito, Francisco ha pedido oraciones y ha instado a rendirle homenaje, diciendo que fue un gran maestro de catequesis. Los restos mortales de Benedicto XVI reposarán hasta mañana en la Basílica de San Pedro, cuando serán enterrados en las Grutas Vaticanas después del funeral solemne.